Hola que tal amigos de youtube, espero que se encuentren muy bien y bueno acá estamos en el penúltimo video del año Ya estamos a día 30 y este va a ser también el último top de este año, vamos a ver los 10 mejores juegos para este 2015 Así que vamos a ver 10 juegos que se han estrenado hace bastante poco recientemente, finalizar del año Que están bastante geniales para tu dispositivo Android, así que bueno, comenzamos con el primero Este juego se llama X69, es un juego bastante genial, cuenta con gráficos bastante geniales y bueno lo encontramos exactamente en el Play Store Entonces el fin de este juego, vamos a darle a estar y es esta bolita que tenemos acá, tenemos pues un camino muy complicado Lo que tenemos que hacer es ir avanzando y hacer los máximos momentos posibles sin chocarnos, es un juego pues de habilidad que está bastante genial Y listo, nada más simplemente eso y pues a veces es un poquito frustrante, pero está bastante genial Bueno aquí estamos en el juego de Bruce Lee, un excelente juego en el cual vamos a llevar el personaje de Bruce Lee Aquí un poquito animado, vamos a poder personalizarlo, cambiar uniformes, también mejorar las habilidades como la furia, como la fuerza Y pues lo que vamos a hacer básicamente aquí es eliminar a todos los enemigos de cada nivel Acá yo voy ya por el nivel 5, bueno aquí comenzamos con lo que sea la lucha, entonces dice que multiplicador de moneda nos dan ítems del mismo juego Entonces tenemos que ir deslizando para arriba, para pegar arriba, abajo, pegamos en las partes de abajo Y al lado a veces nos va complicando pues un poquito, cuando vean algunos luchadores pues más superiores que nosotros Pero es un juego que está bastante entretenido El tercer juego se llama Star Wars, Caballero de la Vieja República Es un juego en el cual vamos a tener la lucha aquí entre los Jedi y los Sith Un juego bastante genial, aquí pues tenemos la parte de mi personaje que tengo acá Podemos elegir entre distintos personajes, podemos interactuar pues en cuanto a lo que es la historia, decidir nosotros mismos Tenemos la parte de los ajustes en la cual podemos equipar, elegir los equipamientos de las armas Elegir también las habilidades de nuestro personaje, cada vez que vamos avanzando en las misiones Podemos darnos puntos que nos van a ir ayudando, vamos a ir mejorando Podemos elegir entre el personaje mujer o hombre Y también está bastante genial pues que podemos interactuar, por ejemplo yo le doy acá Me interactuó ya ahorita con lo que es este personaje de acá y puedo interactuar luego con el mío Bueno en cuanto a la verdad tenemos el juego de Monster Star, un juego bastante genial Muy casual en el cual vamos a tener un botón, para salir de un botón para disparar Entonces nuestra única misión es avanzar lo máximo que podamos en el juego Y pues ir matando a todos estos malos que nos aparecen por acá En cada nivel se nos requiere que recojamos tantas monedas, por ejemplo 50 O que matemos a tantos enemigos, entonces pues tenemos que ir realizando eso Se ve fácil el juego pero pues nos aparecen bastantes obstáculos Tenemos que ir recogiendo los corazones para tener vidas Y pues así vamos a irnos pasando un juego, un juego que está bastante entretenido también Bueno en este lugar tenemos a Star Warfare 2, un juego bastante genial En el que vamos a tener este personaje que estamos viendo acá Vamos a tener que ir matando todos los alienígenas que nos aparecen Y el objetivo es que en cada misión nos aparece que nos vayamos por ejemplo a un sitio, a un punto de control Para recoger algo o llevar a algún especial Entonces tenemos que ir con este aparato Aquí en la parte tenemos el mapa, aquí tenemos para elegir las armas que tenemos Podemos también mejorar el personaje, mejorar las habilidades Aquí tenemos por ejemplo aquí una armadura, está bastante bueno Los gráficos son muy buenos en este juego Y así que espero que también nos puedas disfrutar, un juego bastante entretenido Bueno el siguiente juego se llama Exile, es un juego que está bastante bueno En este caso pues estamos en un mundo distinto de nosotros Estamos por acá en un planeta en el futuro, muy parecido al de Space En este caso llevamos un personaje, también podemos elegir entre hombre y mujer Y lo que tenemos que hacer es recorrer las distintas misiones y también ir explorando este planeta Por ejemplo acá estoy en el mundo abierto, una especie como el desierto Entonces aquí nos aparecen distintas misiones Y pues tenemos que ir matando también En este caso pues tengo la arma aquí de la moto Tenemos que ir derribando a todos los bichos que se nos aparecen por encima Nos aparecen distintos bichos que pues nos van a ir complicando el juego Bueno acá estamos con este juego que se llama Marvel, la batalla de superhéroes En el que vamos a tener luchas de los superhéroes Y poder pues ir avanzando en los niveles también Pudiéndolos derrotar a todos En este caso pues yo tengo mi equipo aquí a lo vendo Y a Spierman que estoy luchando ahora mismo contra Batman Está bastante genial, cuentan con gráficos muy muy buenos Y pues aquí contamos con la vida de cada superhéroe Tenemos aquí nuestro poder especial Ahí está, 7 golpes, hacemos un combo muy muy chévere, bastante bueno Y presionamos un rato pues también podemos hacer otro pequeño combo Así pues nos vamos a cubrir Allá por ejemplo ya ha ganado, medalla unas bonificaciones Que podemos usarlas pues para desbloquear personajes O también pues para ir mejorando en el juego Bueno aquí vamos a buscar un criminal, vamos a ver a Star Mission A ver que misión se nos encomiendan Dice que busquemos pues este tipo Entonces bueno tenemos que buscarlo, Star Mission Pueden ver que el gráfico está bastante excelente Vamos bien, movemos ahí con el acelerómetro Aquí le damos al zoom Y pues es este de acá Sí, estoy casi seguro que este es él Así que vamos a darle aquí en la cabeza Y ahí está Ha sido una cinemática bastante elegante Y clavado en la cabeza Así que bueno, este juego pues se trata así de todas las misiones Este juego está bastante genial Un juego que está muy recomendado Así que te lo recomiendo para que lo pruebes Bueno en algunos lugares está el juego de Sim City Un juego que me encanta sin duda Y básicamente pues somos un alcalde en el cual Vamos a crear nuestra ciudad O sea que sea una metópolis bastante grande Entonces bueno Empezamos básicamente con una pequeña carretera Entonces pues yo aquí por ejemplo He creado aquí ya unas residencias para vivir Tengo aquí que crear fábricas Por ejemplo aquí esta fábrica Ya me han producido por ejemplo madera y clavos Entonces yo lo que hago es producir aquí por ejemplo metal Producir bastante maternas primas Todas nuestras casas, nuestros edificios Por ejemplo ya le he proporcionado acá Ahí vamos a proporcionarle también acá Y su juego está muy entretenido Así que pues si te gusta Ya se hundió ya a nivel Tengo ya más personajes Si te gusta pues entonces te invito también Para que lo puedas probar Aquí tenemos por ejemplo Para crear parques Para crear ferreterías Un juego que está bastante guiado Y está muy bueno Bueno acá estamos con el décimo juego Y el mejor juego para mí Es el Broden In Am 3 La tercera entrega por parte de GameLong A este gran juego de segunda guerra mundial Y bueno acá tenemos Pues se ha mejorado mucho Tenemos nuevos personajes Está bastante genial Acá por ejemplo tenemos en esta misión Está la segunda misión Está totalmente en español Los gráficos están muy buenos Y bueno vamos a ver la jugabilidad Que tal es Podemos elegir Podemos interactuar con lanzagranadas Tirar bombas Está muy 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 bueno Así que bueno En este caso tengo acá mi personaje Vamos a matar este de acá Este de acá Con este de acá nos movemos Nuevamente pues nos vamos a agachar Con la cabeza perfecto Ahí está abajo de acá Está muy bueno este juego Aquí por ejemplo nos movemos Entonces hasta que nos matemos Pues es más o menos Nos va ayudando Hasta donde nos podemos mover Ahí nos vamos hasta acá Este punto verde Ahí nos agachamos Uy llegaron acá mal manes Está muy bien Los gráficos están muy 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 buenos Vamos por acá para arriba Ya está ya con este me movemos Los controles son bastante básicos Y podemos ir pues ir mejorando nuestra arma Y ir avanzando en todos los niveles Con la mejor puntuación posible Que tenemos todos nuestros compañeros Así que tenemos que defender nuestra bandera Ante todo Un juego muy logrado Uy una bomba por acá Solo la van a tirar Vamos a recogerla Alas de la otra vez nuevamente Perfecto Ahí se la traguen La traguen yo otra vez Y bueno así que me despido Con este juego ya de acá Espero que te haya gustado este video Y bueno espero que también Lo puedas recomendar Con todos tus amigos Y en tus redes sociales Nos vemos en otro próximo video Y espero que... ¡Gracias! ¡Gracias!